Champana una, asomate a la ventaña, verás al niño en la cuna. Belén, champana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, a donde va el paso al sitio, voy a llevar al portal. Regresó, mate, cañito, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido, asomate a la ventaña, verás al niño en la cuna. Belén, champana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido alrededor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los doctores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará. Y a los reyes van, los cuerpos que es a buscar, camino blanco que su luz sea la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció todo es un edad, suenan en el cielo cascabeles de cristal. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luce el mar, una luz, nace nuestro Dios, llegan los doctores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará. Y a los reyes van, los cuerpos que es a buscar, un camino blanco que su luz sea la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció todo es un edad, suenan en el cielo cascabeles de cristal. El rosal floreció todo es un edad, suenan en el cielo cascabeles de cristal. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció todo es un edad, suenan en el cielo cascabeles de cristal. Todo es fe y es amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!